Hola niños y niñas, ¿estamos listos para aprender? Hoy aprenderemos la combinación B. Veamos qué sonidos de forma cuando unimos las letras. Ve y ere, con las cinco vocales A, E, I, O, U. La brú, con la A, forman el sonido bra. La brú, con la E, forman el sonido bré. La brú, con la I, forman el sonido brí. La brú, con la O, forman el sonido brón. La brú, con la U, forman el sonido brú. Bra, bré, brí, bró, brú. Bra, como en la palabra, brazo. Bra, bré, como en la palabra, bré. Bra, brí, como en la palabra, brisa. Bra, bro, bro, como en la palabra, brocha. Bra, brú, como en la palabra, bruja. Bra, ¿pero qué otras palabras tienen el sonido brá? Cabra. Zebra. Alfombra Las siguientes palabras terminan en el sonido pre Timbre Liebre Humbre Las siguientes palabras tienen el sonido bri Colibrí Abrigo Sombrilla Estas palabras tienen el sonido bro Libro Libro Brócoli Hombre Estas palabras inician con el sonido brú Brújula Brusco Brujo Y ahora vamos a practicar ¿Con qué sonido empieza la palabra? Bruja Brú Muy bien Muy bien ¿Qué sonido tiene la palabra? Cebra Cebra Brá 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 Brazo Brá Brá Esa bruja Esa bruja vuela de noche Esa bruja vuela de noche Esa bruja vuela de noche La cabra La cabra La cabra come pasto El colibrí está en el jardín El colibrí El colibrí está en el jardín Amiguitos esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!